Bueno chavales, bienvenidos a otro nuevo vídeo de opinión, como veis en el título vamos a hablar sobre la retrocompatibilidad que estoy viendo desde hace unos cuantos años que como que está exageradamente sobrevalorada por la mayoría de la gente y bueno, vengo aquí a dar mi opinión sobre que me parece la retrocompatibilidad, si realmente es tan importante como lo pinta mucha gente, etc. Bueno, lo que yo opino del tema de retrocompatibilidad es que es un detalle que está guay, mejor tenerlo que no tenerlo, por supuesto, siempre cuanto más cosas tenga algo cuantas más opciones des a una persona y más libertad, etc. y pues muchísimo mejor y más, pues eso, como decirlo, que dejes al jugador más cosas con las que pueda entretenerse de distintas formas, pues mejor, eso, eso siempre es así, eso es completamente obvio pero estoy viendo sobre todo desde hace unos cuantos años que Xbox One empezó ahí con el tema de la retrocompatibilidad con todos los otros juegos de Xbox que fueron añadiendo poco a poco juegos de anteriores consolas mejorados ahí, pues veo que la gente se está haciendo unas pajas tremendas a mano cambiada con el tema de la retrocompatibilidad y creo que no es para tanto vamos a ver, como bien he dicho, está bien tener la retrocompatibilidad, puede servir para muchas cosas, yo que sé, imagínate tú tienes una Playstation 1 y una Playstation 2 y se te ha jodido la Playstation 1 coño, la Playstation 2 es retrocompatible, pues no hace falta que te compres otra Playstation 1 ahí tienes la 2 para jugar a tus juegos de Playstation 1 aunque creo que en ningún caso de ninguna consola de historia funciona el catálogo de la anterior consola al 100% a lo mejor entre 95 y 99% sí, pero al 100% creo que no, no estoy seguro, pero creo que no en muchos casos sé que no es así, sé que hay varios juegos que no son compatibles pero bueno, el tema que os quiero comentar es este, que está bien la retrocompatibilidad pero coño, si tú te compras una nueva consola es para jugar a juegos actuales y juegos de esa consola no para jugar a juegos antiguos, que si tienes como aliciente que oye, mira, pues puedo jugar a estos juegos antiguos pues vale, y puede ser para el caso que he dicho de oye, tienes Playstation 1 y Playstation 2 y si se te jode la 1, pues oye, aún puedes jugar en la 2 y también es muy interesante en ese caso de, por ejemplo, alguien que haya tenido Xbox One y no Playstation 4 y se pille la Playstation 5, perdón y pues es como si tuviera la Playstation 4 y la Playstation 5, como dos consolas en una, por así decirlo y ya no hace falta que se compre la 4 y te aprovechas bastante de eso, eso también está muy muy interesante pero uno se compra una consola para jugar a esa consola y a los juegos de esa consola y así luego como aliciente te dan que oye, puedes jugar a juegos de anteriores generaciones pues oye, es algo que está muy guay pero tampoco es algo que se deba exigir a muerte exigir sí que me parece bien por supuesto tenemos que ser exigentes pero tampoco pasarnos y tampoco sobrevalorarlo y atribuirle cosas que tampoco son así y el tema es ese, creo que la gente le da demasiada importancia y hay gente que parece que, según como habla que vaya a utilizar más las nuevas consolas para jugar a juegos pasados que a juegos actuales en plan, y para qué quieres esa puta consola si vas a estar jugando todo el rato a juegos pasados según como habla alguna gente que lo sobrevalora de una manera impresionante da esa impresión, de verdad y bueno, sinceramente creo que no tengo mucho más que comentar este vídeo es un poco más cortillo ya me ponéis en los comentarios que os parece pero el tema de la retrocompatriad lo veo así ¿está guay? sí pero tampoco es algo que vamos a exigir pidiendo cabezas y sangre humana y que no tiene sentido que te compres una consola para jugar a juegos de anteriores consolas que como añadido, es un añadido que está de putísima madre pero que si te compras una consola es para jugar a juegos de esa consola no para jugar a juegos de otra consola así que aquí lo dejo